Siento en mi la soledad Voy por un camino que es desierto ¿Cómo te puedo encontrar? Siento que me estoy enloqueciendo Tengo destrozado el corazón Mi alma ya no aguanta el sentimiento Es desesperante este dolor Ven Jesús y sana el sufrimiento Te quiero decir que por las noches Mis lágrimas mojan mi almohada Hay veces que siento y que no siento Que yo en esta vida he sido nada Que busco razones y no encuentro Motivos para seguir viviendo Por eso en ti busco la esperanza De alivio para mi corazón Gracias Jesús por sanar nuestros corazones Esos embajadores Un todito el corazón para Jesús ¡Aleluya! Tengo destrozado el corazón Tengo destrozado el corazón Mi alma ya no aguanta el sentimiento Es desesperante este dolor Es desesperante este dolor Que yo en esta vida he sido nada Que busco razones y no encuentro Motivos para seguir viviendo Por eso en ti busco la esperanza De alivio para mi corazón ¡Aleluya! 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 Gracias.